Esto pasa en La Tribu. Programa. Algo con R. Algo con R. Ya estamos en compañía de Gabriela Ibi, productora de contenidos de política y género, diría, y también en su perfil aclara con vato Liberpijis. Reza esa bio. Gabi, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? No había tanta desibia como ahora. Bueno, tengo dos datos para darte respecto de tu última visita. Bueno, a ver. Viniste el 11 de diciembre. Quería saber eso. No me acordaba si era el 20 de noviembre o el 11. Pero el 11 de diciembre no puede ser porque era el lunes. Por eso. Yo vine el mismo lunes. Viniste el lunes. Mirá. El presidente hizo su asunción, salió a la calle, le habló a su público. Sí. Su público gritó, no hay plata, no hay plata. Dijimos, hay que hablar con Gabi, que viene siguiendo este experimento hace tiempo. Muy bien. Para que nos cuente qué carajo está pasando. Que hay gente ahí gritando, no hay plata, no hay plata. Y policía, policía. También gritaban. Sí, sí, sí. Y el otro dato que te voy a dar, que voy a arrancar por ahí. En ese momento vos tenías 19.000 seguidores. Mirá, llevabas mejor la cuenta que yo. Y ahora tenés casi 75.000. Sí, gracias. Al próximo estadístico. Yo sé que a vos te importa eso. Me importa hasta por ahí nomás. Es como para ubicarme en tipo de espacio a ver qué macana me mandé para saber dónde subieron los seguidores. Claro, pero más allá del número y de la red social, lo que es cierto, y esto es lo primero que te quiero preguntar, es que de un tiempo a esta parte estás siendo de especial interés para mucha gente que se vincula con las redes sociales. Por tus contenidos, por tu manera. ¿Por qué crees que hay gente que te está siguiendo, que está empezando a escucharte, que quiere verte? Más que creer que es lo... Sí, me lo pregunto todo el tiempo porque yo todavía no caigo, porque es todo demasiado pronto. Bueno, vos acabas de decir las cifras. Recién vine en el subte y me saludó mucha gente. Claro. Y yo no soy Nancy Dupla, entonces decís, ¿por qué me saluda la gente? Pero nada, yo saludo. Pero sí te puedo dar la respuesta que me da la gente. A ver. La gente está saturada de los medios, está saturada de la tele. Incluso, por ejemplo, gente que es peronista, de izquierda o lo que sea, también se cansa de C5N porque se enoja con C5N. Porque, por ejemplo, la otra vez me dijeron, cuando falleció la chica de cáncer por falta de medicación, que el Estado no le dio la medicación oncológica, C5N no lo dijo. Me dice, yo me entero porque lo dijiste vos en un ring. Y yo, como lo digo, con un poco de humor, un poco jodiendo para que sea más leve todo esto, entonces la gente se va por ese lado. O sea, hay gente que se está informando con vos también. Sí. Y después hay algo del orden de la contención, me parece, ¿no? Hay mucho. Yo creo que en C5N también pasa eso, pero es cierto que si vos estás todo el día un poco puteando, un poco en contradicción con lo que está sucediendo, vinando redes y escuchás que se dicen barbasadas, necesitas a la noche que alguien te tire una segunda diciendo, efectivamente lo que viste es así, esto es un delirio, este tipo está produciendo un desastre, digamos, y al menos así se contiene. Después, bueno, para mí como producto tampoco. Me parece muy interesante las propuestas que tiene C5N ahí. Yo, de hecho, la nochecita no lo miro, más que algún programista. No, yo de hecho veo por ahí, yo veo fragmentos, desde que me fui de la casa de mis viejos, yo no miro tele, para mí es como dejar la droga cuando dejas la tele. Y yo, por ejemplo, cuando estoy en la casa de alguien y te dice, alerta, tú viste con esa música, voy a decir, no, bueno, no. Contame las cosas que me tengas que contar y no me petas esa batería de cosas, de estímulos. Total. Y por eso, yo aparte lo que hago es, le pongo el pecho a la situación, voy a decir, yo me fumo esto, me fumo la noticia, me fumo escucharlo a Dorni hablar, y después te lo tamizo y te digo, dijo esto. Y te pongo los dos nanosegundos que dijo a Dorni en la barra basada. Eso es un burro ese, porque recién lo charlábamos con un compañero a la tarde de laburo que le digo, viene Gaby al programa, el que te contactó alguna vez para que vengas aquí al diciembre. Me dice, pero Gaby está muy encima de todo lo que ocurre, eso en términos de salud está haciendo un esfuerzo muy grande para nosotres, digamos. Nosotros y nosotras que te lo tamiza, te lo pone un poco más divertido y, bueno, no tenés que estar expuesto a esa violencia con la que a veces comunica la tele. Sí, sí, sí. Igual yo es como que donde veo que es donde me excede la situación, digo, bueno, hoy no, o ahora no. Después me fijo y, aparte, lo que me está sucediendo ahora, gracias a lo que sí capitalizo de la parte, no el número de, ah, sí, te siguen tantas personas, sino que, ¿quiénes te siguen? A mí me empezó a seguir gente del Conicet, me empezó a seguir gente de Educación, me empezó a seguir gente que trabaja en el Renaper, etc. Entonces, che, ¿qué pasó algo? Yo, che, a eso los tengo ya en WhatsApp. Che, ¿viste que se filtró tal cosa? No, pasó esto, es listo. Aburril con eso. Entonces es mejor porque yo estoy teniendo la fuente. Yo ni siquiera me estoy informando ya por... Fuente directo. Claro, entonces, mejor, porque yo te estoy diciendo, es más, yo anticipo cosas. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando del paro del campo en Azul. A mí me bajó la información, voy a decir las fuentes, y nadie, no lo dijeron en los noticieros. Solamente vi un tuit de alguien, Liberpigi, que lo compartió, como dice, ay, en contra de Axel, qué sé yo. Y dije, bueno, yo voy a decir el trasfondo de esto. Claro. Bueno, el trabajo en medios, acá también. Nosotros tenemos de primera mano fuentes en determinados sectores, de algunas organizaciones. Si uno consulta directamente, no está esperando que el gato silvestre anuncie alguna cosa, digamos, para enterarse que mañana hay un verdurazo. Claro. Bueno, pero a mí lo que me llama, lo que me azora es que, por ejemplo, digo, si a mí, que soy en Aquitilipi, que no tengo un medio ni nada, me llega esa información, la información le debe llegar a Rial o a ustedes. Y ahí es como, es lo potente. Te quiero preguntar por esto, Gaby, vamos a meternos un poquito más en coyuntura. Sí. Está sucediendo, en estos cuatro meses, que hace que venís, y son cuatro meses que coinciden con la gestión del presidente Milley, que efectivamente hay mucho registro de que nuestra vida se fue precarizando en estos cuatro meses, incluso en propios y ajenos. Sí. Después hay, bueno, a quién le endilgas las responsabilidades de eso, ¿no? Hay quienes miran un poquito antes del gobierno anterior, 70 años, o quienes dicen, che, mira, no veníamos bien, pero la curva de retroceso ahora es muy grande, de retroceso y regresión de la actividad económica, de nuestros salarios, nuestro poder adquisitivo, etcétera. Ahora, la imagen del presidente no está tan lesionada. Ahora, esa curva de pérdida del poder adquisitivo no se, no acompaña la imagen del presidente. De hecho, por momentos sube su imagen o se sostiene. Sí. ¿Cómo lo explicas? ¿Se explica? ¿Desde qué encuestas lo viste eso? Desde algunas encuestas. Oficiales son las que mira el presidente, porque viste que hay como, él seguía por bots y esas cosas. Sí, lo que pasa, lo que sucede es que mucho del grueso que votó a Milley, mucho es gente que no está politizada, que no se informa, que te dice, bueno, ya voté a Milley porque detesto a los kirchneristas, porque se fumaron todo el relato, y siguen con su vida, y hay veces que no se dan cuenta. Lo único que saben es que van al supermercado y ven los precios al triple. Y te dicen, bueno, sí, veníamos re mal, entonces se lo endilgan al gobierno anterior y van con esa. Que es una postura bastante cómoda y a veces te inclusive decís, porque creo que la pasa mejor esa persona que las que nos informamos. Y va por eso, yo creo que hay mucha gente que está con el tema de si hay que darle tiempo, gente que son el núcleo duro de él, que lo van a seguir apoyando, por más que el tipo ponga una bomba en el país. Me parece que va por eso, yo creo que dentro de un par de meses, ahí sí va a saltar la ficha. Se va a notar. O sea, cuando las personas que estudiamos nos quedamos en la universidad, porque siempre viste que hay militantes liberpígis que están ahí y están militando, y vas a decir, tu gobierno va a cerrarnos y vos estás en la UBA militando a mi ley. Viste, vos decís que es como que hay una desconexión de la realidad. No está palpable, me parece que pasa eso. Yo vengo preguntando esto y me dicen, mirá, esto que vos señalás, y después hay quienes, para mí con mucha razón, hay un sector que necesita tener la esperanza de que esto va a cambiar, digamos, por su situación, digamos, como quienes vivimos de un salario y no tenemos, te diría, una mirada tan ideologizada, donde ya desde octubre sabíamos que esto más o menos podría tomar este rumbo, necesitan poder tener alguna mirada hacia adelante que sea esperanzadora y no mirar y levantar la cabeza y decir todo lo que viene es oscuro, digamos. Y después hay, lo escuchaba ayer a Pablo Ibáñez, diciendo que ya hay una confusión, una confusión general, donde es difícil leer lo que pasa, y quizás esa sensación, como le pasa al presidente, de que le llega el algoritmo de Yrigoyen, con buenas noticias, quizás no le llega solamente a él. Entonces hay una sensación por ir de redes o de medios donde hay algo que está funcionando bien o que en última instancia está mejorando, y quizás lo que está ocurriendo en el bolsillo no es así, y eso está desrelacionado en alguna subjetividad. Pasa que si vos tenés personas que te consumen La Nación, por ejemplo, en La Nación vos fíjate las entrevistas a Miley, con la luz muy baja, lo tenés a Trevuc, a Rosy, a Majul, y dicen, ay, ¿qué comiste en la mañana? Entonces nos están preguntando, che, ¿por qué está todo explotando? Como sus partenarios. Claro, recién la otra vez en Neura, ayer, antes de ayer en Neura, viste que Fantino, y ahí es medio como que se sacó un poco, pero la gente no consume tanto Neura como La Nación. No, claro. Entonces también va un poco. Hay gente que consume netamente todo lo que es La Nación, y queda ahí. Claro. Entonces no les llega, y hay veces los tweets que levantan, que esa gente no tiene Twitter, los tweets que levantan son los de los trolls de ellos. Entonces está todo más que bien, es todo gloria. Entonces hay un blindaje comunicacional. Por eso nos bajan las cuentas de TikTok y eso. Quiero que escuchemos, juntas a Juan Grabois, que estuvo en Ushuaia el 2 de abril, hizo una larga exposición alrededor del recuerdo de Malvinas y tal, pero al final hizo una mención respecto de lo que implica, en términos culturales, el retroceso, digamos, y hay como una tendencia que alcanza a un sector que antes era progresista y que ahora está un poco arrastrado por esta corriente, digamos, más ortodoxa y conservadora. Pero vamos a escucharlo. Ahora hay otra enviación que es peor. Que es peor. Y que se anda escuchando, y que a mí me irrita particularmente porque, sobre todo por mi pertenencia a la iglesia católica, por mi religión, nunca estuve muy en el bando progresista, nunca fui muy aceptado ahí. Aunque después me hice mis amigos y mis amigas también. Pero hay una cosa que me revienta y que les pido, por favor, no se enganchen con eso. Que es el poronga peronista pseudo-crustodoxo que dice, no, lo de la mujer, de hecho, de la mujer el feminismo es una mierda, todo eso es una mierda, no hay que darle bola, porque nosotros somos peronistas. No. Mirá. Mi, claro, con los puntos, con las trabas, con eso siempre perdemos las elecciones. Bueno. Claro, después van con Pichetto. Peronista está en la médula. Candidato vicepresidente de Macri. Miren, la ortodoxia no es ni el machismo, ni el antisemitismo, ni la xenofobia, ni estar en contra. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento que era peruano. ¿Hay una moda antiprogresista entre progresistas? No. Pasa por el lado del peronismo. Hay mucho el peronista, el peronista per se, que te dice, por culpa de darle derechos a los putos, o a las trabas o a los no binaries, no nos ocupamos en la parte económica y por eso perdimos. Bien. La culpa es nuestra nomás, no todo el desastre que... Claro. Las siete puntos de pérdida de salario no... Claro, no, es culpa de los putos. Claro. Por decirle ella al gate. Entonces, sí, sí, yo lo noto y de hecho va ligado que estoy, me codeo con mucha gente peronista, disidencias y todo eso, que está buscando ese refugio. Es decir, yo no me... O sea, a mí me está... El peronismo me está expulsando, yo me siento peronista. Claro. Y yo digo, para mí se va a terminar haciendo lo que siempre me critican en mi laburo, que es decir, sos el helado caliente porque sos peronista de izquierda, me dicen. Pero mucha gente está buscando ese peronismo de izquierda. El peronismo que te acepte por puto, por trans, por lo que sea, por ecologista, por ambientalista, porque también critican eso. Sí. Eso. Y hay mucha gente que está buscando ese refugio y eso también capitaliza que vengan para este lado también, que consuman mi contenido. Bien. Ahí hay un... Buscar el discurso que te contenga un poco. Sí. Ahora, hay figuras que están saliendo... Me da la sensación a mí que es un poco temprano en términos de las cuentas que hace el sector político en general, digamos. Es un poco temprano para subirse al ring a pelear con este gobierno que además tiene todavía imagen positiva, falta mucho para las próximas elecciones, con lo cual quienes están circulando son quienes siempre están circulando, además de la sobreexposición que está teniendo, para mí no casualmente, Moreno, Guillermo Moreno. Sí. Que además se dedica especialmente a atacar a todo lo que tenga olor a progresista, ¿no? Sí, sí. Casi que tiene como esa función, Tomar maté dulce de puto. Claro. Es eso. Y esas figuras que hoy están en el debate, porque recién lo escuchábamos a Juan Grabois, Guillermo Moreno también aparece. ¿Te parece que hay algo ahí que pueda reordenar o reagrupar alguna alternativa? ¿O son figuras que ahora están girando por los medios públicos para confrontar un poquitito con el gobierno y nada más? Para mí el que está siendo, con el que más coincido, a pesar de que lo critique bastante, a Grabois, me parece que, de hecho la otra vez se había juntado con comunistas, como diciendo, a ver, el enemigo está allá. Claro, sí, sí. Nos juntamos, y después, cuando ganemos, nos saquemos este lastre de encima, bueno, discutimos quién es el peronómetro y todo eso. Me parece que, después Moreno está haciendo lo mismo que Milley, pero con el escudo de Perón. O sea, está desfilando por los canales, en las redes se está explotando, ya siempre era una persona mediática en las redes. A esa ortodoxia, la experiencia progresista de Alberto colabora, digamos, que estamos rechazando todo ese gobierno, como diciendo, no funcionó, no pudo, un primer gabinete medio escandinavo, con María Eugenia Bielsa, Sabina Frédric, que son personas muy formadas, pero que no pudieron poner a arrancar el gobierno. Entonces salimos un poco rechazados. Vicentín, bueno, lo que se repite bastante. Ahora es fácil pararse de la ortodoxia. Sí, sí, aparte sacó del closet a los peronistas de La Patria es el otro, salvo que seas marica. Claro. Salvo que seas mujer. Y está bien, bueno, dale, perfecto, jugamos con esas reglas. Perfecto, porque hay mucha gente que, a partir de eso, busca otro grupo de pertenencia. Pero es histórico ese, o sea, estaban los putos peronistas en los 70, que también se sintieron eyectados del peronismo. Claro. Yo lo critico mucho al peronismo y es un partido con el que comulgo muchísimo, pero también, viste, le exijo más, porque sé que puede dar más. Y que, justamente, no están llegando al trasfondo de la autocrítica. Es decir, porque sí, ay, si la culpa es de las maricas, y listo. No, pará. Empezá a escarbar un poquito más, porque va por otro lado, no va por culpa nuestra. Sí. Estamos con Gabriela Ibi, para quienes no nos están viendo, productora de contenidos, entre otras cosas. Me acuerdo que cuando viniste la primera vez, acá te dijimos, productora de contenidos. ¿Soy productora de contenidos? Y ya está, lo apropié. Y lo adoptaste, claro. Sí, sí, voy a aparecer rápido en tu bio, productora de contenidos. Sí, totalmente. Sí, sí, es como hice cargo. Gabi, ¿qué estaría haciendo hoy el presidente si no fuese presidente? Me refiero, sobre todo porque no es un emergente solitario, hay como una comunidad que tiene esa intensidad, que tiene como esa crueldad, ¿no? Y pareciera que tenemos como al rey troll, también, montado ahí en el sillón de Rivadavia. Yo lo que pasa es que el presidente seguiría siendo una persona desfilando por pelitos sin codificar, cantando Leonardo Fabio, él seguiría, porque lo que siempre quiere es eso, o sea, que le den likes en Twitter, que le suban el engagement y todo eso, y él es feliz con eso, que le reconozcan que Elon Musk, o sea, a él le sirvió ser presidente para reunirse con Trump, ser feliz con eso. Ese fue el pico, ¿no? De su gestión, yo creo que personalmente el cric ese fue, acá toqué el cielo, en ese congreso del Republicanismo. La aceptación de Elon Musk también lo desespera un montón a él. Claro. Sí, de hecho es, ay, Elon Musk me puso esto, ¿viste? Era como un nene que los padres le habían reconocido, eso, y lo que pasa, yo viste que los vengo estudiando hace rato, a los trolls, ellos pueden funcionar sin Milley, ellos, la excusa es la figura de Milley, pero ellos tienen todo su aparato, ellos son taringueros, que se empoderaron, gracias a que están legitimados por el Estado, por eso pasaron de doxearte solamente, ahora amenazarte y mandarte mafiosos a que te amenacen, como le pasó a una tuitera hoy, entonces, es eso, es elevado a la enésima potencia por el poder que tiene. Identificás a quien está, porque dicen que hay muchos que están pagos, consta esto, los identificás en el, porque vos tenés un espadeo muy fuerte en redes sociales, que hace que estás dedicada muy fuertemente a eso, a un combate frontal contra el troleo, identificás a quienes, che, no me gusta lo que pusiste, al que viene sacado, pasándose cuatro estaciones y bardeándote directamente. Sí, sí, totalmente, los tengo, los tengo, de hecho, ellos me tienen bloqueada a mí, porque yo estoy en instancias judiciales con ellos actualmente. hemos pasado. Sí, 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 porque me doxearon, publicaron todos mis datos, comentarios transfóbicos, y justo mi abogado, seco de agón, gente del partido de ellos, y en el momento empezaron a bloquear todo, es como, ¿viste? O sea, encontraron un límite. Claro, me siguieron bardeando, pero, no como me bardeaban antes. Recomendamos seguir a Gaby Ibi en redes sociales, ¿y vos a quién seguís, Gaby? Es muy loco, porque yo no consumo redes, yo hago redes, o sea, yo escupo reels, y después no consumo, o sea, TikTok, scrolleo tres o cuatro cosas que nada que ver, veo actores del doblaje, veo gente cocinando, porque ya no quiero hablar más de política, en Instagram lo mismo, veo chongos por ahí, y después en Twitter, sí, pero Twitter es como que me llega desmasa, hay veces que digo, yo pensaba que seguía a ciertas personas, porque las veía siempre, y las retuiteaba y todas las pelotas, y en realidad, nunca las seguía, hasta que me daba cuenta que esa persona me seguía, y yo digo, uy, qué loco, te voy a seguir, porque hay gente que tiene un montón de seguidores por ahí, total, pero no, voy siempre tirando más que nada de mi lado, pero sí consumo también cosas de lo opuesto, para ver cómo piensa, cómo va evolucionando también esto de darse cuenta de lo que estamos viviendo. Claro, y del debate público, en general, digamos, que eso sí, es a lo que te acercás bastante, y estás muy encima, ¿a qué figura pública ves mejor plantada? ¿Alguien, no te digo quién te entusiasma para pensar? ¿Para votar? No tanto, no tanto, a quien decís, acá me parece que está dando en la tecla, me parece que este discurso por ahí te contiene un poco más, o decís, che, me parece que este está viendo bien, está discutiendo bien, está discutiendo lo que hay que discutir, no está en la pavada, alguien que diga, che, este me gusta escuchar. Mirá, armaría un Megasword con, bueno, a mí, Bregman me encanta la oratoria y la retórica que tiene, Grabois me encanta la acción y la retórica que tiene, Santoro me gusta la retórica que tiene, y que son los que se están moviendo, mientras estamos esperando la CGT, yo igual no la espero la CGT, pero hay gente que, ay, ¿cuándo un saludo? Porque tú te estás sentada ahí. Sí. No, no, y con un mate, no, porque es, yo no espero de nadie, nada, y son los que se están moviendo, se están manifestando, la Bregman otra vez, cuando fue lo de los docentes, estaba ahí, cuando, entonces, digo, bueno, por lo menos como referencia, y sí creo que hay que crear nuevos referentes, me parece que también un poco, un poco bastante ganó mi ley con esto de, no se puede gobernar, con los mismos de siempre, mucha gente ya se cansó de las mismas figuritas de siempre. Hay que esperar un poquito, este tiempo de, de empezar a salir a la calle, empezar a organizarnos de nuevo, a manifestaciones, a ver, por ahí, qué consignas nuevas hay, o qué reflexiones hay, y ver quién contiene, o quién representa eso después, un proceso más, más de largo plazo, decís. Este es, este es momento de, de sembrar, yo, o sea, aprovecho este momento, porque están los caídos, están por más que la imagen, sea positiva, yo los caídos, los estoy recibiendo, también mucha gente me empezó a seguir, es gente que, caída, claro, que creyó en esto, por más que se le dijo que no iba a ser así, y bueno, vení, bienvenido, yo te criticaré, sí, pero, te voy a decir, votaste esto, jodete, sí, pero, venite. En un momento prescribe eso. Sí, aparte, es como, yo te lo dije, vos no me creíste, ahora me estás creyendo, bueno, bienvenido, estaré acá, esperándote. Sí, 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 sí. Gaby, nos vemos, algo así como el 10 o el 9 de agosto, a ver cómo anda todo, cada cuatro meses, como si fuese un cambio de estación, te volvemos a invitar, y volvemos a ver que... En junio va a pasar algo. Qué fuerte. No te puedo decir específicamente. Mirá. Vos fijate que la otra, la otra vez tiré cosas. La otra vez dijiste, en mi vida, las cosas pasan así, de repente no pasa nada, y de repente, pum. Sí. Estamos en alza, digamos, es el momento donde están ocurriendo cosas. Sí, en junio, igual vos, la otra vez que pasó lo del lenguaje, inclusive vos subiste la historia, donde yo dije lo de ella al grille. Ah, eso no lo dije. Y yo dije, mirá qué loco cómo se acordó. Nada, algo va a pasar. Si pasa algo, quiero que me hagas una story, etiquetándome. Total. Sí, sí, te vamos a acompañar, te vamos a acompañar. Pero es muy interesante eso, y con esto cerramos, porque en diciembre dijiste, voy a empezar a decirle grille al grillo. Sí. Y veníamos un poco, en ese rechazo de Alberto, con algunas declaraciones que eran, si seguimos diciéndole gate al gato, vamos a seguir perdiendo. ¿No? Sí. Como si fuese una especie de, vamos a guardar estas banderas, porque es momento de repliegue. Y vos en diciembre decís de, no, este es el momento para decirle grille al grillo. Sí, 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 totalmente, sacar el progresismo en su máxima expresión, porque es el que le está dando batalla. El conservadurismo, de hecho, está medio como, hay morenistas que coinciden, comulgan con las ideas de Milley, y viste que decís, qué onda, son más intensos que los libertarios, viste que decís, qué onda. Gaby, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Gabriela Ivi, productora de contenidos de política y género, pasó cada cuatro meses aquí por Algo con R y FM La Tribu. Arroba, algo con R en Instagram. Arroba, algo, y en bajo, con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.